Si usted, en algún descuido durante las diferentes actividades de las tradicionales fiestas del cacique toné, extravió algún documento, puede acercarse al comando de la estación de policía, donde se encuentran varias cédulas, tarjetas de crédito e incluso licencias de conducir. Allí puede indagar si alguno de estos documentos le pertenece. Tenga en cuenta que después de un tiempo o acumulación de varios documentos, estos pasan a disposición de la registraduría.